¡Suscríbete! Así que quédense con nosotros esta noche Porque vamos a conocer también a Osteón Vamos a ver qué propuesta traen nuestros chavos Un poquito poquetera Ahí está cayendo la banda Saluden por favor, saluden Ahí está Bueno el asunto, ¿no? A mí se me lata este asunto Así que bueno, quédense con nosotros Vamos a conocer a Osteón Un poquito de rock and roll y de punk Para toda la gente que quiera un poquito de punk Así que vámonos mi bebé para allá adentro Es un foro cultural que se está abriendo para todos los jóvenes Sean, tengan banda de rock, tengan música, literatura Obras de teatro, exposiciones El foro está abierto para todos Para toda la gente que quiera expresar Principalmente fines de semana es cuando hay música en vivo Entonces, pues más que nada la propuesta está empezando Entonces, queremos contactar con más gente, más bandas Bueno, un saludo a todos los de Ponle Nombre y Fusil Pues los esperamos Ahora sí banda, ya estamos con la gente de la Osteón Directamente desde Atlixco para el estudio Track Y también para la gente de SICOM Televisión y el Fusil Así que antes que nada, chavos Gracias la neta por invitarnos Ellos tuvieron la iniciativa de mandarnos un correo Y la neta, pues aquí estamos Para que vean que también el Fusil Y la gente pone nombre Así está en cualquier tipo de eventos Así que bueno, antes que nada Muchas gracias por la invitación que nos hicieron Así que quiero que se presente cada uno de ustedes Yo soy Pepe Trujillo Chárez, yo toco el bajo Jesús Piedras, el Bataco Alfredo Quiroz y Trato de Tocar la Guitarra Yo soy Roberto Sosa y toco la guitarra y canto también Bueno, el Osteón se forma exactamente en enero del 2003 Llevamos año y medio La propuesta de la banda es Creo para la gente que escuche Todo tipo de música Nosotros somos una banda muy ecléctica Que mezcla muchos sonidos Que tiene una propuesta El demo tiene, el primer demo tiene nueve canciones Lo grabamos en el cuarteto de Liverpool Que es la recámara de aquí del Bataco Y nos llevó, bueno, el proceso de composición Se llevó un rato Y la grabación se llevó unos dos semanas Y ahorita estamos trabajando ya en el segundo demo Para sacarlo y ya tener tres nuevas rolas Y pues va a ser muy chido Un saludo para Sikonsa que ven en el programa Está muy chido y diviértanse Petardo, petardo, petardo Petardo, petardo, petardo ¿Qué onda banda? ¿Cómo vieron? Esto fue Los Tiones del Estudio Track Aquí en el centro de la ciudad Pepe estuvo en la cámara y en la realización de estas cápsulas Para Ponle Nombre Mi nombre es Fernando Jara Espero que esta noche la hayan disfrutado muchísimo Tanto como nosotros Nosotros nos despedimos El hostión sigue tocando allá adentro Nos vemos banda Recuerden que si este fin de semana se van a ir a reventar Háganlo pero no en pedazos Ahí nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!